T-t-t-t es una zona... mera... Madre... ¿Qué me pasa, señora? ¿Qué me pasa, señora? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Puta madre! ¡Joder! Me lo ha explicado la... Vale, vamos a ver... Sí, me fijé yo también. Me alegro un montón por él. O sea, se mere... Ese... Ese hombre... Se merece todo. Literalmente es por el que empecé en todo este mundillo. A ver... A ver... ¿Z? Hay una huevita... Hay una huevita... No sé dónde estoy buscando. No sé dónde estoy buscando. No sé dónde estoy buscando. Dos piezas, ¿eh? Yo ya he perdido hasta la cuenta de cuentas tengo. el lato de salmón. Me fío más de que viene de aquí. ¿Qué dices? ¿Te aventuras a entrar ahí? Yo pues no hay problema, ¿eh? Cuanto más recursos mejor Aunque en el caso de que podamos picar luego Habría que pillar algo Un pico a lo mejor Un pico o algo que ellos estaban utilizando En la mesa creo que podíamos hacer Pero claro, necesitaríamos hierro ¿Para hacer ese hierro? Pues a ver qué mierda hay ahí dentro Por lo pronto, dinamita Cerrado, hubo un derrumbamiento ¿Hay algo por ahí? ¿Qué pasa? Necesitamos una ganzúa Bueno, pero ya sabemos que esto está aquí Tú te la pones todas, ¿no? Bueno, es típico Tienes una mina, puedes esconder Esconder tus tesoros dentro de la mina Ahora, también te voy a decir Si ese está ahí Quiere decir que tiene a un dueño Ahora, la pregunta es ¿Sigue vivo o va Indeterminadamente Lo conseguimos, lo cogemos No lo llevamos, no lo vas a ver Eso es verdad Me pido el de la izquierda ¿Qué es el de la derecha? ¡Mío! Está nada Me encanta matar Así Me deja hablando Vendaje Z Lo siento señora No firmo autógrafos Mira, esa señora Me ha costeado el agua Vale Joder, esta zona está llena de cosas Vamos con la patata Pieza de culata Granos de café Ok Vale, fiebre Bueno, también te voy a decir, a ver, con un arco yo ya estoy más que contento, ¿eh? ¿Qué se supone que has rebuscado? Piezas de armazón, creo que eso es lo único que nos faltaba ¿Cuántos necesitábamos? ¿Dos? Dos para la pistola Vulcan, tres para las otras dos pistolas ¿Y qué pasa con la Vulcan? ¿Es peor o...? Ah, no, es una pistola No, ya no es un revólver No entiendo A ver, pues te hago un poco de recuento Tengo por aquí... Seis piezas, creo que de luculata Tengo dos de armazón Cuatro de cañón Hay para una pistola Cuatro piezas de arma, dos de hierro Escucho... muertos Tengo que inspeccionar ese sitio también, ¿eh? Sí Es donde están yendo todos los muertos ¿Qué ha pasado, guapo? Entro Vale Está bien saber que todos los baules se pueden farmear ¿Qué ha pasado, guapo? Lo siento, pero no Lo siento, pero no Coño Todos los bailes dan cosas Sí No lo hice porque no me dio tiempo Porque entré tarde Por cierto, buenas Lo hice porque no me dio tiempo Estuve justo de tiempo Mi compañero entró Y tuvo unos problemitas Que cuando lo iba a hacer Y le he hecho un cable ¿Dónde? 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 No me jodas? No me jodas No me jodas No me jodas Algo por ahí arriba Algo por ahí arriba Dios Dios Este está muy avanzado Joder Pues danda que La La cecina humana Un saltado de la unión Un saltado de la unión Loaner del servidor Que por cierto Muchas gracias por seguirme O es Sí, creo que es el Loaner Y entonces se está refiriendo Que lo publique en el Discord De tal Ahora también te voy a decir Van como en manada ¿No? Casi que parecen lobos Sí, los Los muertos nunca van solo Es sinónico que los vivos Sí Es buena forma De diferenciarlos Vale 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 Nada por aquí Nada por allá ¿Algo ahí arriba? No, no hay nada Solo este barril Las cartas coleccionables Aquí está Eso es un coleccionable El online Vale Y la caja que hay aquí atrás También da cosas Y aquí están las dos piezas De otra pistola Bien Ahora Pues tú eliges Si prefieres Intentar Pillar un revólver O Tenemos dos Volcán ¿Cómo hablas llamado? ¿Voltánic? ¿Volcánic? Volcánic Pero primero miramos ¿Hay algo en este barril? No Este al menos no he visto nada No Es la típica Cuando se bloquean los barriles Cuando eso pasa es horrible Ya Bueno Bueno pues Podemos marcharnos Pues Che Un segundo Que voy a comer algo Aquí tengo un hambre Y por esto es bueno El haber cazado Vale Pues entonces A moverse ¿Volvemos a armadillo entonces? Sí Miramos ¿Qué podemos hacer con todo esto? Paula ¿Me haces un favor? ¿Me pasas el Me pasas El link De este directo Por aquí Y lo paso por el Discord Del servidor En Desde el portátil Que para algo lo tengo Otro muerto más ¿Qué podemos hacer con todo esto? Vale Vale Bueno otra cosa no Pero Mina no hemos encontrado Pero Oye Mínimo dos pistolas Sí Mejor que nada No tenemos que hacer Las patas Bueno Eso Será Más fácil ¿No? ¿No? Sí Técnicamente Dentro de estos dos Sí Lo que necesitamos Encuentro de estos dos Es el fujo Y Cierre Yo tengo Poco Bueno No sé cuánto es poco O mucho Eso Eso ¿Sabes? Lo hemos remusado Aquí Al final Yo que sé Pillas un poco de aquí Pillas un poco de allá ¿Qué? Toc 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perition Queues... Por cierto por pasarme eso... vale eso sí, reza todo lo que sepas para que no nos pide nada importante para las balas hierro a lo mejor no, sí, hierro suele estar en las balas por eso, hierro, sulfuro para la pólvora y si tienes imaginación y hambre puedes meter la patata en la combinación no, 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 no Vale Vamos a ver que nos pide Pues mira, te habías equivocado El revólver es el que pide dos Las balas es fácil Vale, pues hago dos doble acción, ¿no? ¿Tienes culato suficiente? Seguiría que sí, pero lo miro en un momento Sí, tengo siete piezas Tengo siete Cuatro y cuatro Así que tengo justo para dos dobles Vale, bueno, no está mal una pista de doble acción A ver Supongo que se hago esto Y meto esto aquí Vale Esta va a ser tuya Ahí tienes Gracias Vale Ahora, la pregunta del millón ¿Cuántos sulfuros tienes tú? Dos ¿Dos? Sí Vale Yo tengo tres, con lo cual tenemos cinco ¿Y hierro? Se la ha colado Dos Dos Vale Pues Creo, si no me equivoco Que si me das uno y uno Tengo pabalas ¿Se me equivoco? ¿Puede ser? Corrijo De hierro A ver Hierro, hierro, hierro Buah De hierro creo que nos vamos a quedar a uno Vale Son seis Lo que necesitamos Con Tiene Te falta uno En el bolsillo Ah, sí Te voy a dar Vale Pues si tuviésemos Uno más Lo tendríamos Puta Pues en el suelo se queda ¿Qué pasa? Nada, nada